Bien, vamos a seguir con el Sherman. Ahora ya vamos a darle un poquito de pigmentos. En este caso vamos a utilizar sombra calcinada y ocre amarillo. Vamos a echar un poquito en un tapón de ambos. Hacemos la mezcla e intentamos que sea lo más homogénea posible. Le dimos un poquito más de sombra. Una vez que tenemos la mezcla hecha, empezamos añadiendo en otro taponcito un poco de agua para ir haciendo la mezcla e ir colocándosela al vehículo. En este caso vamos a colocarla principalmente en la parte inferior y en los laterales. Como el vehículo tiene bastante humedad, como podéis ver lo que he intentado es representar una zona encharcada. Sobre todo voy a insistir en la parte baja para que se marque lo más posible con la zona del tubo de escape, intentando no tocar el tren de rodaje. Puesto que este ya lo he trabajado antes. ¡Gracias! 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 El intento es, que se acumule un poquito de suciedad en los Energia Ya veis, esto es relativamente rápido, ahora conforme vamos subiendo, lo que hago es solamente añadir agua para que solamente queden las huellas de suciedad, pero no insistiendo mucho, y así solamente se quedará como una especie de sombra sobre el vehículo. Resistimos en la parte baja. Resistimos en la parte trasera, donde se acumulan las cajas y equipo que transportamos. Y para el final, trabajamos un poco la torre, con mucha agua y poco pigmento. Resistimos en la parte baja. Vamos a ver el video. todo el vehículo y ya lo dejamos secar todo. Como sabéis siempre hay que insistir un poco más en la parte inferior, puesto que normalmente aquí es donde más se va a acumular la suciedad. Una vez que tenemos dado todo el vehículo, con lo cual conforme vaya secando se irá acumulando en determinadas zonas, nos dedicamos un poco a ensuciar lo que son las maderas que hemos colocado lateralmente y así además lo que hacemos es integrarlas en el vehículo. Pues ya tendríamos aquí, ya tendríamos el vehículo, ya le hemos dado pigmento por todo. Ya solamente tenemos que dejarlo secar y después trabajarnos lo que es las salpicaduras. Eso será ya la última parte del trabajo y una vez que estén las salpicaduras ya barnizaremos y terminaremos el vehículo. Bueno, aquí tenéis. Lo dejo secar y ahora cuando seque seguimos en otro vídeo enseñando ya prácticamente la finalización del vídeo. Bien, pues nada, hasta luego y gracias.